El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dubles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos maloseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados, ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón, que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezcló con esta visquivada un bosco y la riñón, don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida, por un sable sin remaches ves llorar la Biblia contra un jalefón, siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dale no mas, dale que va, que allá en el fondo nos vamos a encontrar, no pienses mas, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labora, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley.